Estados Unidos abre este lunes sus fronteras a viajeros internacionales tras año y medio cerrado. Estados Unidos reabrirá mañana, este lunes, sus fronteras terrestres y aéreas a los pasajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra el COVID-19, con lo que pone fin al cierre vigor decretado en el marzo de 2020. Concluye así la larga espera desde regiones como Europa, que ha guardado visiblemente molesta una medida recíproca por parte de Washington desde que la Unión Europea abriese sus puertas a estadounidenses vacunados, eso fue ya a comienzos de verano. A partir de mañana, según informó la Casa Blanca, los extranjeros que quieran entrar a Estados Unidos para visitas consideradas no esenciales como el turismo o la mayoría de los encuentros familiares podrán hacerlo tanto por vía aérea como por frontera terrestre en México y Canadá. Estados Unidos aceptará todas las vacunas que hayan sido autorizadas por la Organización Mundial de Salud, OMS, incluida la AstraZeneca. Los centros de control y prevención de enfermedades de Estados Unidos consideran que una persona está plenamente vacunada si han pasado 14 días desde que recibió una vacuna en una sola dosis aceptada o desde que recibió la segunda de una vacuna de dos dosis. Oye, señores, ya abrieron, abrieron, están felices los viajeros, los que van a viajar también. Que viajan el mundo. Que viajan el mundo. Que no usan ropa, usan maleta, ya no comen. Sí, entonces a los que no quieren vacunarse no pueden viajar, porque todavía hay gente que no se han vacunado. Bueno, yo voy a traer una lista de mis amigos que no están vacunados y lo voy a decir todos los días aquí. ¡Ay! Claro. Cuando se vacunen los tachos. Cuando se vacunen los tachos, fulano se vacunó. Fulano, claro, así está. No, y que hay gente que todavía no se quiere vacunar, ¿eh? Y son gente que quieren irse para Estados Unidos, pero no se quieren vacunar. Mira, ya Estados Unidos le está diciendo, señores, usted va a entrar del país a nuestro país y usted se vacuna. Así que, y eso dice que no, dice que no va a aceptar la Sinovac. No, ya Estados Unidos está aceptando la Sinovac. Así que, váyanse a vacunar a la gente, porque hay que acabar con este virus, hay que acabar con esta situación de pandemia, que ya está bueno. Ya está bueno, ustedes no son chiquitos para estar con esa vuelta de la vacuna, Dios mío.